¡Suscríbete al canal! El padre de Madef, Arvi, era de nacionalidad chechena y fue enviado a la zona por resistirse a la deportación de su pueblo al norte del Cáucaso. La madre, coreana, también cumplía condena por especulación. Además de ser gay, que estuvo en un orfanato hasta los 5 años, en la familia crecieron 4 niños más. Cuando terminó la pena de prisión de Arvi, los padres de Madef se divorciaron. El padre, tras llevarse a sus dos hijos mayores, se fue a Chechenia y la madre, con los tres hijos restantes, se trasladó a la aldea kazaja de Balikanovo y se metió en serios problemas. Una noche, su madre llevó a un grupo de borrachos a casa y, despertando a los niños, los echó a la calle, donde la temperatura era bajo cero. Sergei robó una escopeta de dos cañones de la casa de un vecino. Con el arma en mano, ingresó a la habitación donde su madre se divertía con sus amigos, los amenazó con violencia y los echó de la casa. Madef admitió que la amarga experiencia no fue en vano. Si alguna vez entabló una relación con mujeres que tenían hijos, nunca las ofendió. Sergei se ha distinguido por su carácter desesperado desde la infancia. De alguna manera, por un desafío, se coló en la morgue y, temblando de miedo, permaneció allí sentado toda la noche. A la edad de seis años, Madef, por orden de su madre, vendía marihuana, para que tanto él como su hermano y hermana pudieran alimentarse y vestirse. Sergei también comenzó a llevar a cabo pequeños hurtos a la edad de siete años. A la edad de 11 años, la madre sugirió que el niño asumiera la responsabilidad del asesinato de otra persona, a lo que Sergei, por supuesto, se negó. A partir de ese momento, la relación del pequeño con su madre se deterioró por completo. Poco tiempo después, junto a sus jóvenes cómplices, robaba coches, los desmantelaba para piezas y los vendía. La única persona a quien Sergei recordaba con cierta calidez en su infancia era su maestra, que se compadecía del niño y lo trataba mucho mejor que su madre. Con 14 años recién cumplidos y tras haber ahorrado dinero obtenido por medios delictivos, Madef se fue de casa. Cuatro años después, en 1974, el joven bandido de 18 años fue encarcelado por primera vez por delitos cometidos en el distrito de Kaskelensky de la región de Almahata. Después de cumplir seis años de prisión, en lugar de los ocho requeridos, y ser puesto en libertad en mayo de 1980, Madef volvió a la delincuencia. A él se unieron su hermano menor Alvi y su amigo Agapasha Tairov. Según algunos informes, el trío de delincuentes incluso logró robar 250.000 rublos en las ciudades de Tashkent, en Uzbekistán, y Bilisi, en Georgia. Una de las víctimas de los ladrones fue el director de una fábrica de ladrillos en Karaganda. Recibió un disparo durante el asalto. Un poco más tarde, los delincuentes se apoderaron de la caja registradora de la granja colectiva que llevaba el nombre del 30 aniversario de la República Socialista Soviética de Kazajstán y obtuvieron más de 50.000 rublos. Los bandidos se prepararon minuciosamente para este crimen. El reincidente Madef y sus cómplices serían capturados por las autoridades y sería juzgado nuevamente en febrero de 1981. Esta vez, Madef fue condenado a 15 años de prisión, mientras que su hermano Alvi y su colega Tairov fueron liberados tras cumplir una condena de siete años. En la colonia carcelaria, Sergei se autodenominaba ladrón forajido y se negaba a cumplir las normas penitenciarias. En particular, el bandido impidió la fuga de un grupo de prisioneros informando a la administración de la cárcel sobre sus planes. Sergei fue propuesto como ordenanza laboral y aceptó el puesto, teniendo como misión distribuir al resto de prisioneros las tareas a realizar durante el día en la colonia. Esto provocó que los reos experimentados intentaran poner a las Benedizo en su lugar y para ello un grupo de 12 personas atacaron a golpes a Madef. En diciembre de 1988, el ladrón fue trasladado por buen comportamiento a una colonia en la ciudad de Taldikurgan, en la región de Taldikurgan, de donde escapó a la primera oportunidad que tuvo. Tras la fuga, Madef fue incluido en la lista de los más buscados de toda la Unión Soviética, pero no pudieron detenerlo en una persecución intensa que se largó en el tiempo y viajó por todo el país cometiendo cada vez más delitos. La primera redada tras la fuga tuvo lugar el 4 de enero de 1989 en la ciudad de Bogotol, cerca de Krasnoyarsk. Junto con su camarada y cómplice, Alexander Prykotko, entró en el apartamento de la familia del secretario del comité de distrito obcharengo. Los bandidos ataron al propietario y robaron objetos por valor de más de 3.000 rublos. Después de un tiempo, Madef adquirió el sobrenombre de Chervonetsk, algo así como Kerubin. Cuando pagaba a los taxistas se mostraba muy generoso y siempre les entregaba un billete legal de 10 rublos y nunca pedía cambio. Pronto, Madef formó una pandilla que incluía a sus amigos Alexander Prykotko, Roman Chernyshev, así como a los hermanos Beslan y Kasbek Musarbekov. Pero después de un par de redadas a Chervonetsk, le pareció que los hermanos Musarbekov eran muy poco fiables y dejó de involucrarlos en sus actos delictivos. Su principal cómplice de confianza fue el joven, pero muy cruel, Roman Chernyshev. Durante los ataques, los bandidos utilizaron una pistola CZ-27 y un revólver con silenciador casero comprado a unos mineros de Leningrado. La geografía de los crímenes cometidos por la banda de Madef era extensa. Regiones de Leningrado, Chechenia, Moscú, Rostov y Astrakán. Al igual que Lenka Pantelev, uno de los ladrones más famosos de la Rusia soviética, Chervonetsk rápidamente ganó fama como Robin Hood durante la perestroika. Al principio, en realidad, solo robaba a personas ricas y si cometía un error al elegir una víctima, no solo podía devolver el botín, sino incluso regalar un ramo de flores como disculpa. Se rumoreaba que, después de las redadas contra los ricos, Madef ayudó a los pobres. Por ejemplo, compró dulces y los regaló a los niños hambrientos del pueblo. Algunas de las víctimas confirmaron que Madef no tenía sed de sangre y que en ocasiones cometía actos muy inesperados. Así, en marzo de 1989, durante una redada en la casa de la familia Batsuev, en Grozny, defendió a la joven hija del dueño de la casa, a quien su cómplice Cherny Shev quería violar. Y, en mayo de 1989, su banda atacó la casa de la familia Rebrov, que vivía en la región de Moscú. Cuando el asustado dueño de la casa sufrió un infarto, Madef decidió ayudar a su víctima. Después de tomar el collar, los anillos de diamantes y los aretes de los Rebrov, Chervonets cumplió su palabra. Fue a la farmacia y llamó a una ambulancia. Un poco más tarde, también se apiadó de la esposa embarazada de un empresario, a quien él y su banda le quitaron cinco aparatos de vidrio. La mujer le rogó que le dejara al menos uno, y Chervonets estuvo de acuerdo. A veces, sucedía que el propio botín pasaba a manos de Madef. Por ejemplo, mientras estaba de vacaciones en el sur, fue a un restaurante a almorzar, pero todas las mesas estaban ocupadas. La grosera encargada exigió de malos modos que el bandido se fuera, y él notó su boca llena de coronas de oro, y se dio cuenta de que tenía dinero. Por lo que esperó hasta la hora de cierre del restaurante para atacar a la encargada, atarla, y no con pocas dificultades pudo llevarse los numerosos objetos de valor que encontró. A pesar de su reputación de noble ladrón, a veces, Madef hacía cosas que le daban muy mala fama. Un día, en las cercanías de Leningrado, secuestró a un adolescente de 12 años y, poniéndole el cañón de una pistola en el costado, le ordenó que se dirigiera a su casa. La madre del niño abrió la puerta y, ante sus ojos, se encontró al bandido apuntando con una pistola a la cabeza de su hijo y exigiéndole dinero. Cuando la mujer, nerviosa, le entregó todos sus ahorros, Chervonets liberó a la adolescente y huyó rápidamente. Pero, a principios de 1989, el ladrón se mancharía las manos de sangre. Junto con sus cómplices, se metió en la casa de la familia Aybatsov, residentes de la región de Astrakán. La pareja trató de oponer resistencia al atraco y fue asesinada a tiros. Por cierto, en vísperas del ataque, Madev, utilizando una identificación de periodista robada a nombre de Vladimir Eshpak, incluso habló con los vecinos de los Aybatsov para conocer su riqueza. Ya en junio de 1989, la pandilla de Madev comenzó a observar de cerca la casa de Roman Shalomov, que vivía con su esposa y su hijo Misha de un año en la ciudad de Kamensk-Shaktinsky, en la región de Rostov. El 6 de junio, después de haber pedido prestado un coche volga blanco al marido de su hermana, Madev y su pandilla se dirigieron a la casa de los Shalomov. Después de entrar, los ladrones comenzaron a buscar dinero, que finalmente encontraron el maletero del automóvil del cabeza de familia. Cuando Roman Shalomov intentó quitarle la bolsa con el dinero, le dispararon sin dudarlo. Luego, los bandidos estrangularon a la esposa de Roman. Después de tomar todos los objetos de valor, los ladrones rociaron la casa con gasolina y le prendieron fuego. Misha, el pequeño de la familia de un año que dormía en el segundo piso, murió en el incendio. Más adelante, durante la investigación, Cherbones afirmó que permitió que sus cómplices quemaran la casa porque no sabían nada del bebé que dormía en el segundo piso. Según el ladrón, trataba bien a los niños. De hecho, cuando su banda irrumpió en el apartamento de la familia Sokolov en Leningrado el 5 de septiembre, no tocaron a su hijo y le ordenaron que se cubriera la cabeza con una manta y esperar hasta que se fueran. Este atraco le reportó al grupo de Cherbones 8.000 rublos. A este robo le siguieron otros a varios pequeños comerciantes y al director de una fábrica de medias. El 11 de octubre de 1989, Madef y Chernychev irrumpieron en el apartamento de Anna Yurich, residente de Leningrado, que comerciaba con oro y era famosa por su riqueza. Yurich, a quien los ladrones robaron 134.000 rublos y kilo y medio de joyas de oro, intentó escapar del apartamento, pero fue herida de gravedad por Cherbones y murió dos meses después. Madef cometería su último asesinato en Tashkent, en el hogar del empresario Brusnesov. Llegó allí en compañía del fiel Chernychev el 7 de enero de 1990. En algún momento de la acción, los oponentes tomaron pistolas y la pelea se convirtió en un tiroteo. La anciana madre de Brusnesov resultó herida en el pecho y la cabeza. Y Chernychev disparó a Brusnesov, pero este fue más rápido e hirió de gravedad a Madef y acabó con la vida de Chernychev. Cherbones huyó como pudo y se dirigió a la estación de tren con el fin de llegar a Moscú. Justo en el momento en el que el bandido estaba a punto de subir a un compartimento del tren, unos agentes de policía le reconocieron por una fotografía que tenían de personas en busca y captura y lograron detenerlo. Pero Cherbones no iba a darse por vencido así. No lo detuvo ni siquiera el hecho de que uno de los agentes le posó la mano a la suya. Con la mano libre, Madef sacó una granada del bolsillo, quitó el pasador con los dientes y amenazando con una explosión, exigió que llamaran a los ministros y al fiscal para negociar. El ladrón se dejó llevar a la comisaría y allí ordenó a los agentes quemar una prueba importante, su cuaderno. Y mientras la policía distraía a Cherbones de todas las formas posibles, un francotirador llegó al lugar. Hirió al bandido en el brazo y este dejó caer la granada. Uno de los agentes inmediatamente la levantó e intentó arrojarla por la ventana abierta, pero para su horror falló. La granada golpeó el marco, rebotó y cayó al suelo. Sin embargo, todo salió bien. La granada resultó ser tan solo una granada de entrenamiento. Finalmente, el bandido, sospechoso de 10 asesinatos, fue llevado a la capital con una fuerte escolta para evitar sobresaltos y terminó una celda solitaria en el corredor de la muerte del famoso Centro de Prisión Preventiva de Butirca. Algún tiempo después, durante un recorrido de los funcionarios de prisiones, se encontró un rollo de tendedero en la celda de Cherbones que había preparado para su fuga. Entonces, para privar al bandido de la más mínima posibilidad de huida, decidieron trasladar a MADEV al Centro de Detención Preventiva Kresti de San Petersburgo, de donde nunca se había escapado ni un solo prisionero. Cuando llegó Cherbones, se le equipó especialmente una habitación con una fuerte jaula de hierro para interrogatorios y careos. Pero el prisionero no tenía ninguna intención de quedarse en Kresti, como le dijo directamente al director del Centro de Prisión Preventiva, Stepan Demchuk. En ese momento, nadie tomó en serio las palabras de MADEV, pero el tiempo demostró que esto fue un gran error. El 3 de mayo de 1991, cuando el bandido estaba a punto de ser llevado a una audiencia judicial en Moscú, inesperadamente sacó de su pecho un revólver y abrió fuego. Todo sucedió en el pasillo de la prisión. Después de haber herido al mayor Egorov en el estómago, Cherbones intentó abrirse paso hacia la salida, pero fue detenido por disparos de ametrallador. Entonces, el bandido empezó a disparar indiscriminadamente, escondiéndose en un pequeño rincón, pero su revólver repentinamente comenzó a fallar una y otra vez, por lo que Cherbones decidió arrojar el arma al suelo y se rindió. Finalmente sería trasladado a Kresti al día siguiente. La investigación del incidente obtuvo como resultado un descubrimiento impactante. El revólver utilizado en el intento de huida por Chernovets fue llevado al Centro de Detención Preventiva y entregado a MADEV por la investigadora de casos especialmente importantes, Natalia Boronzova, jefa de personal del grupo de investigación, que estaba enamorada del prisionero. Por cierto, las mujeres en general eran la principal debilidad de Cherbones y ellas solían corresponderle porque sentían atracción por un hombre atlético, culto y que no bebía. Al parecer, Natalia no pudo resistirse a los encantos del bandido y bajo su propia responsabilidad y riesgo robó el revólver de la caja fuerte de su colega Leonid Broskin y se lo entregó a MADEV. Posteriormente se demostraría que este era el mismo revólver con el que Cherbones disparó a sus víctimas en Leningrado y Tashkent. También se reveló la razón por la cual el revólver falló, y es que Boronzova se hizo con cartuchos de diferentes calibres y no todos eran adecuados para la pistola. En un interrogatorio posterior, el propio MADEV confirmó su romance con Boronzova y su participación activa en la organización de la fuga. Aceptó reunirse con ella a la sala de interrogatorios con el fin de persuadirla para que escribiera una confesión, pero Boronzova se mantuvo firme y se negó a autoinculparse. Sin embargo, ni ella ni Cherbones sabían que en la habitación se había instalado una cámara de vídeo con la aprobación del fiscal. El dispositivo registró las actitudes de Natalia con el acusado, en particular el momento en que Boronzova besó apasionadamente a MADEV. Al principio, la mujer no quería creer que su amante la había traicionado. Sin embargo, después de que le mostraron las imágenes de la cámara y el testimonio de MADEV, Natalia rompió a llorar y confesó todo. Explicó que quería ayudar a Sergei porque intentaron culparle de crímenes que no había cometido. El bandido estaba convencido de que había sido tratado injustamente y los asesinatos de los que se le había acusado habían sido llevados a cabo realmente por otras personas. Las autoridades también pensaban de la misma manera, por lo que en un principio prometieron ayudar a MADEV a liberarse, pero nunca cumplieron su palabra. La única investigadora que trató de hacer algo por él sería Boronzova, aunque nunca admitió una relación sentimental con MADEV, sino que su ayuda estaría originada en su creencia firme en la inocencia del acusado. Uno de los dos tatuajes que portaba MADEV en su cuerpo decía, si me amas, te destruirás a ti mismo. Y resultó ser una profecía para Boronzova que, en abril de 1992, fue condenada a siete años de prisión. Cinco de ellos los pasó en una colonia de mujeres de régimen general situada en la aldea urbana de Ulyanovka, región de Leningrado. Después de su liberación, Natalia se trasladó a Ucrania y se convirtió en abogada. Tan pronto como se calmó el ruido en torno al intento de fuga de la prisión de Kresti, MADEV intentó escapar de nuevo. Esta vez logró fabricar una pistola con miga de pan que pintó con ceniza. Pero Chervonets no logró asustar a los carceleros y, en el momento en el que agitó el arma para amenazarlos, lo hizo con tanta diligencia que de repente se le cayó el cañón. Sin embargo, el inquieto bandido no se detuvo ahí. En septiembre de 1994 decidió hacer un tercer intento de fuga con la ayuda del controlador sobornado Roman Kumashev y el director de la prisión, Viktor Ishakov. Al prisionero le trajeron del exterior un verdadero equipamiento militar proporcionado por el investigador checheno Tsaparu Kaev. Una pistola TT con silenciador, dos cartuchos de balas, un cuchillo, un juego de destornilladores y llaves inglesas, cemento, un radiotelefono, llaves duplicadas de la celda y 3.000 rublos. Pero el intento de fuga fracasó. Según algunas fuentes, los guardias encontraron el tesoro durante una patrulla. Según otros, Madef fue detenido en el momento en que, tras desmantelar la ventana de su celda, estaba a punto de escapar por el hueco. Una vez destapada toda la trama para su fuga, el controlador Kumashev dijo que Madef lo había hipnotizado, pero nadie creyó en sus palabras y recibió una condena de cuatro años de prisión. El alcaide Ishakov salió más o menos impune y tan solo cumpliría un hallo de encarcelamiento. Tras la confesión de Madef, caería también el investigador checheno UKF, quien fue condenado a dos años y cuatro meses de cárcel. Después de este incidente, Chervonets fue trasladado de Kresti al centro de prisión preventiva Xpalemaya, de donde volvió a intentar escapar. El bandido convenció a uno de los prisioneros, que trabajaba como obrero, para que él consiguiera una lima de uñas. Madef intentó cerrar los barrotes de la ventana que lo separaba de la tan ansiada libertad, pero los guardias lo sorprendieron y volvió a fracasar. Luego, el preso fue trasladado a otra celda, donde permaneció bajo supervisión constante hasta el juicio. Durante la audiencia, estuvo custodiado por unos 20 policías armados y un rottweiler de servicio. No solo impidieron a Chervonets posibles intentos de fuga, sino que también tuvieron que evitar posibles intentos de linchamiento, puesto que en la sala había muchos familiares de las víctimas de la banda de Madef. El 10 de julio de 1995, tras estudiar 85 volúmenes de la causa penal, el tribunal condenó a Serguéi Madef a dos penas capitales conjuntas. El bandido de 39 años escuchó con bastante tranquilidad su veredicto, tras el cual declaró, gracias, buena suerte y felicidad a todos. Pero el sentenciado no llegaría a ser fusilado, porque justo en ese momento en Rusia entró en vigor una moratoria sobre la pena de muerte. Serguéi fue llevado a la prisión de Novocherkask, cuyos dirigentes habían oído hablar de su tendencia a escapar. La celda solitaria en la que estaba encerrado Madef estaba equipada con videovigilancia, y además se instalaron escuchas telefónicas para tener al reo controlado en todo momento. Los guardias debían mirar por la mirilla cada media hora y los sacaban a pasear bajo fuertes medidas de seguridad. Sin embargo, Madef ya no intentó escapar. Se sentía muy mal debido a la diabetes y tan solo se dedicaba a dormir mucho y leer libros constantemente. Mientras cumplía su condena, el prisionero concedió entrevistas a un sinfín de periodistas. Sin embargo, dejaría sin respuesta la pregunta de dónde fue a parar la mayor parte de las propiedades saqueadas. Se rumoreaba que el bandido las enterró en el cementerio de Smolensk, en San Petersburgo. Pero los investigadores afirman que el tesoro de Chervonets no es más que una leyenda y que el ladrón dilapidó todo su botín en una vida llena de lujos. El 1 de noviembre del año 2000, Sergei Madef fue trasladado a la colonia de régimen especial el Delfín Negro en Sol-Iletsk, donde pasó el último mes de su vida. Sus compañeros de celda eran dos personas del Cáucaso que cuidaron a Chervonets cuando enfermó tras un agravamiento de su diabetes. El 10 de diciembre, Madef se dirigió a los guardias para pedirles que le organizaran una reunión con un oficial del Servicio de Seguridad Federal para transmitirle información importante para el país. Pero a la mañana siguiente, el último bandido de la Unión Soviética no se despertó. Por la noche, su corazón se detuvo para siempre. Si quieres que el canal siga adelante, dale like al vídeo, compártelo y suscríbete al club de los caminantes del terror. Gracias por ver el video.